Y ahora sí que pase el amante Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así se aporta el amor Todo un par de horas a llorar No hay bahía, somos amantes Inocentes de lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto Y que nadie sepa de eso Lo hace más interesante, no sé Apaga el celular, que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre voy a llevarte Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzguen la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la piel Si lo nuestro no está bien No está bien Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Sabe que yo paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas a solas Ya no son ellos para buscarlo Sé que suena un poco loco Pero contigo la paso bien Y si le pido que sea mi nena Poder para siempre tenerla Sabes que quiero, pero el destino Como dice Bogotá Como dice Bogotá Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzguen la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la piel Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Aunque sea solo por unas horas Gracias Bogotá Todo el mundo con el celular arriba La camarita arriba, toda la gente Vamos a iluminar las estrellas esta noche Gracias por recibir a la muñeca Con tanto amor, que Dios los bendiga siempre Y como somos de Cali La manito arriba a todo el mundo Muchas gracias, dice Nos ayudan con el coro, dice Maestro, go Si lo nuestro no está bien Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Gracias Bogotá Gracias Bogotá Gracias Bogotá No Gracias Bye Gracias por ver el video.